Buen día Buen día Buen día Ay Te ronco No se fijen en la ojera Señora me estoy levantando ahora Me acosté súper súper tarde Súper tarde Nada, hoy vamos a grabar nuestro primer video Espero que le guste Y ustedes saben Me voy a levantar Hablamos ahora Ya estoy cambiado Hola que tal amigos, bienvenidos A mi canal, yo soy Papi Yogen Y vamos a nuestro video de hoy Este es mi primer video Vamos a grabar bien, para que se vea todo bien Uff, esta es mi casa Esta es mi novia Mmm, yeah Tengo visita temprano Este es mi mejor amigo Pero no te lo digas Míralo ahí Eres mi amigo número 5 Eres mi amigo número 5 Pues la única que eres mi amigo Creo que voy a llorar Yo quiero quien quiera Yo quiero quien quiera Uff Lo que estoy viendo videos A ver como esta grabando Ese es de lo mio Ese Hola Lo agarra la cabeza Hay una robando wifi ahí abajo Miren Está robando wifi Miren Está robando wifi Te vas para youtube Es verdad que tienes un cuñado muy hermoso y guapo Es verdad que tienes un cuñado muy hermoso y guapo Muy atractivo Ese Que le sabe Gracias Que le sabe, tu vas a comer ahora Es que era esta Esta pinche guay Ok, hablamos ahora Vamos a pelvillar ahora Jugo un ching Um Miren Ven aquí Bien Hola Hola Es mi voz Puesет Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Estoy haciendo un video para YouTube y como reality. Ya. Y vine a joderle para acá para que tú puedas salir. Ese judío vino ahí. Tiene 14, no lo vires mucho. Y en que ya vamos a 15 horas, ya vamos a bailar menos 15, una cosa. Y estamos aquí. En una vaina, en un Facumbea. ¿Qué es lo que tú haces? A que limpiadera tú sabes, limpiadera Siri. Me cae bien esa niña. Eso no es mal siempre. Ella es lo que es igual que yo, por eso me cae bien. Si no es loca, yo no coro con gente. Tienen que ser locos. Tienen que ser locos todos. No, no se la va a patillas. Comprensela de 200. Si no es de 200, se va a comprar de 1,5. Salud. ¿Qué tal lo que vamos a hacer? ¿Qué tal es fría? ¿Qué tal es fría? ¿Qué tal es fría? La piscina. La piscina. La piscina. ¿Y quién está ahí aquí? ¿Eh? Dariana. ¿Qué? Dariana. ¿Qué tal vamos a hacer? Hay que grabar a Dariana a grabar también. Vamos a dar a dar a contar de qué. Vamos a pillar. ¿Ves? No sé, no sé, no sé. Ah, ok. Yo te iba acá abajo. Yo te iba acá abajo. Espérate, ya tengo el look. Toño Rosario. ¿Cómo se llama ese look? Toño Rosario. Toño Rosario. Toño Rosario. ¡Toño Rosario! Toño Rosario. ¡Hola gente! Ya estamos aquí donde Dariana? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.